Bienvenidos nuevamente al canal de Kwanchik Precios de USA En esta ocasión les vamos a traer 3 camiones que la verdad están a buenos precios Por eso nosotros decidimos de grabar un video más sobre estos camiones Igual si quieren ver tractocamiones ya saben que hacer Van al canal y van a chequear nuestros más videos que ya están ahí disponibles Tractocamiones nuevos y tractocamiones usados ¿Qué les parece? Si no están suscritos al canal definitivamente suscríbanse Y por favor de participar en este canal O especialmente en este video de dejar un gran pulgar arriba Para motivarnos y grabar más videos para ustedes El día de hoy nos encontramos en un dealer de camiones usados Y pues ahorita los únicos camiones que están disponibles son estos 3 Ya que venden demasiado y pues siempre no puede tener mucho inventario Pero por lo que tienen ahorita les vamos a compartir los precios el año Y pues al final del video les vamos a añadir unos videos Cuando los camiones están arrancados ¿Qué te parece Héctor? Pues muy bien la verdad el precio, cómo están Y también todos estos camiones que están aquí Están funcionando muy bien del motor, de la transmisión Así que ustedes van a ver a continuación con los videitos que vamos a dejar ahí Este camión es del 1970 Ford 8000 Es de diésel Y el motor es de Cat Motor ¿Qué les parece este? Vamos a ver el recorrido como siempre Y luego les quiero enseñar de adentro Les queremos dejar saber o para más sincero Estos camiones es nuevo en nuestro canal Y por lo que me estaba comentando el vendedor Que tiene 4 cambios de reversa Y 5 cambios de enfrente Esos son Exacto Entonces para los que saben de estos camiones Déjanos saber ahí en los comentarios El precio de este camión es de 3000 dólares 3000 dólares Sí, y también este camión viene con 82 mil millas Toda la información que ellos nos dieron Nosotros le estamos dando ahorita Así que eso es lo que ellos nos dieron Y esperemos que estos tipos de videos sean interesantes para ustedes Para la gente que trabajan así como en Construcción o agricultura Saben de estos camiones Vamos a ver De adentro Ahí está Este, obviamente siempre hemos dicho en los videos Cuando estamos tratando de buscar las mejores ofertas de Estados Unidos A veces nos topamos con camiones así Ustedes pueden ver que si requiere Requiere atención todavía Pero la verdad para uno que mire en lugar positivo Eso no va a ser el camión que funcione Si sabemos que el camión está funcionando La carpeta o Todos los detalles Que está aquí Eso no importa Lo importante es que el camión funcione Y para ver si el precio está bien Claro que sí Igual de las carpetas, sillones o del techo Esto ya va a ser gusto de cada quien Porque la verdad Este camión está funcionando muy bien de la transmisión y del motor Ahí está el primer camión ¿Qué les parece? Y vamos con el segundo camión La verdad que es un bonito camión Y estoy muy feliz por traerles un nuevo video Y también nosotros estamos aprendiendo sobre estos camiones Ya que como les vuelvo a mencionar Es la primera vez que va a estar en nuestro canal Así que aquí llegamos con el segundo camión Que este es un camión Chevy C65 Este camión es del 1976 Este camión es de gas Y este es un camión de 366 motor Y el tamaño de la cama es de 16 pies Y este camión es de gas No es de diésel La verdad sí está muy bien Así que vamos a ver un poquito A ver si está de este lado La que anda Si no vemos es del otro lado ¿Qué precio tiene este camión Juan? El precio de este camión es de $2,800 dólares Y déjanos saber ahí en los comentarios Si es un buen precio o no Ahí está el segundo camión Acuérdense que todos están funcionando bien Y aquí tenemos otro camión internacional Este camión es del 1993 Internacional Y el motor de Detroit 360 360 Por dentro La verdad que este es un camión En mejor estado que los otros camiones Está en buenas condiciones Y el precio de este camión Es de $4,500 Pero este Yo sé que En México quizás en Guatemala Casi no se usa Podría decir esta cama Porque ya este es especialmente Para el ganado Para dar de alimentos a los ganados Pero este se puede quitar Y transformarlo como Un camión para llevar vacas Bueno ustedes ya pueden Tener una idea Cuando uno compra el camión Ya puede usar En otra forma Pero así como estamos presentando el camión Está funcionando todo De este lado Aquí donde tira los alimentos Pero la verdad Nosotros vuelvo a mencionar que somos Muy muy nuevos en este tema Pero este Obviamente que cada día Vamos a mejorar Lo importante para mi Es de darles el precio Para que ustedes puedan tener Una idea sobre los precios En Estados Unidos Que les parece Ahí está el último camión Y pues este Nos dejan saber Que más información quisieran saber Ahí en los comentarios Para nosotros tratar de Responder esos comentarios Por supuesto que sí Nosotros nos divertimos De grabar este video Para ustedes La verdad Quizás hay mucha información Que no pudimos dar Porque nosotros somos Nuevo en esto Pero conforme el tiempo Vamos a estar trayendo Mejores videos De camiones Igual si ustedes quieren ver De camiones O tractocamiones nuevos Está disponible en el canal De Kwanchik Precios de USA Así que muchas gracias Por llegar Hasta aquí Pero no se vayan todavía Porque ahí va a aparecer Unos videos cortos Cuando los camiones Están arrancados Claro que sí Así que se cuidan todos Saludos para todos ustedes Y hasta la próxima Con un nuevo video Si no han dejado Un pulgar arriba Ya saben que hacer Así que Hasta la próxima Con un nuevo video Se cuidan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!